Muerto Vigil, en... Vale, muerto Bandit Bueno, dale, ahí ahora Ándale, ándale Hostia, un Bandit Trisqueros, tío. A ver si lo puedo sacar Espera, 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 aguanta Vale, rompieron Vale Va a tirar otra Dale otra vez Lo hackeé Dale si puede, Flore, dale si puede con el eso Para que no haga Bandit Trick el Bandit No, hombre, la verdad es que hay aquí un poco de descoordinación, eh Tenemos... Sí, ahora ya Sí, no tenemos cargadas ¿No le queda una? No Sí Vale, ¿cómo tenemos aquí? Mamá, pues si lo guardas que bastante me ha puesto Vale, tenemos una persona en pasarela, ¿vale? No han abierto rotación, no han abierto nada Una persona arriba, ¿vale? Ojito, Flore Puedes ir con el drone, Flore, y matarlo Ha ido justamente ahora, ¿vale? La ventana de la bomba B está pelada, eh No hay nada Puede pasar ahí, faltando Pero hay uno, creo Hay dos ¿Te queda alguno más? No, no Está ahí lo ando en el centro Estamos un poco maloletes, eh, la verdad que sí Ay, no pasa nada Son ranguito bajos, creo que... Sí, dan cáncer, sí, diría que sí Y Cermex también Vale, se supone que debería estar abajo ahora, ¿vale? Nos coordinamos Nos coordinamos Muy bien, Ari, así me gusta Como debe ser, ¿vale? No te voy a decir tres cosas Vale Oh, mira, Raiden incluso se metió con un Zatch El que trae me hundo Muy para allá Vamos a... No, hombre, no, tengo escopeta Vale Vale ¿Están estos... ¿Están hechos un banditriple aquí? Vale, sí Cuando quiera Buena, chavales, bien, eso, bien Uy, este no ha ido La sita no quiere ser Buena Madre mía, no tienen nada abierto, ¿vale? Me he traído a Ginos si queréis Tenéis la rotación abierta de pegar la pared Tiro a un buen pasillo Paso a discriminación Entrarás, entrar a punto No hay nadie Vale, cubrís hacia la bomba de A Mientras... Ya está, queda ahí, Reven Perfecto, quédate Cubre simplemente hacia... Ya estás expuesto hacia la otra bomba No te muevas ahí, Reven No te muevas, Raiden Me cago, tío Madre mía Desde que le he dicho no se mueva Tengo una estructura agullada Si no veo en la mitad del mapa Por eso Desde el baño No te muevas, no, pues Sigue, vale Vale, baza una puerta abierta Reven a tu izquierda, ¿vale? Tengo un motivo Vale, construcción y baño, ¿vale? Aguanta, Reven Eh, Arica Es que has abierto para allí, tú Ah, que no se mueve, vale, vale Bueno, bueno Dos segundos y el team avanza Pues está muy bien, ¿no? Literalmente, empieza a hacer pressfire gente Cuando quedaban... Tres segunditos, digo Pues no... No viene la verdad Llega esto... No, se mueve Uy, qué penita Uy, qué penita Esa solis creo que era Tengo que apuntar un poco pocho ahora mismo El tirase por ahí por hacerme guay Es que aquí tampoco puedo hacer demasiado Muchas gracias Y bienvenido, Logan, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Neosabu, tío Un brillo por la ventana, ¿vale? Ahí va, Banditriking No pasa nada Hazlo si quieres Hazlo si quieres Muerto, Vigil En... Vale, muerto, Bandit Vale, ahí ahora Ándale, ándale Escuchame Ahora que me tengo corriendo a la derecha, ¿querés? Dale Dale, dale, guachine Pues nada, me cegaron Perfecto, el enemigo ha cago... Perdón Ya podéis plantar Ya podéis plantar Tiro ese carajo de detrás, ¿vale? No ha caído detrás, perdón Que desastre ¿Dónde ese? ¿Detrás? Bueno No voy a entrar, voy a entrar Me he quedado yo aquí Atrás, en... ¿Construcción? Sí, ¿no? Sí, construcción Sí ¿Por qué se ha ido a hacer, Mike? ¡Para qué yo! No me lo tengo ni las cámaras, tú ¡Uy! ¿Ah, qué eres tú? ¡Cara, Alemania, eh! ¡A Alemania! ¿A Alemania? Sí Vale Bien, Ari, bien, bien, bien Bueno, he tirado dos cegadoras, las dos mal Digo, vale, la primera la tiro para que rebote y caiga para el enemigo Que va, vale, mira, ha rebotado Ha rebotado dos mojones Los veo los dos así en el miedo del pasillo Digo, no veo No veo Vale, bueno, bueno Eh, ¿qué me pillo? ¿Necesitáis algo? Vamos a hacer banditrick Va Ese lleva dos horas para intentar jugar, ¿no? No ha jugado ni una ronda todavía ese muchacho Dice, vine hasta acá como siempre Pero hoy por mi saludo del mejor estreme de todo Bueno, bueno ¡Ah, este cumpleaños! Claro, es verdad El día 30 Un día después de la temporada me dijiste Felicidades, Jala Blanca Felicidades, compañero Felicidades Fíjate que lo dijiste, pues eso Las últimas veces que hice Tengo las fechas en el orto ¿Puede abrir alguien aquí del lado al lado? Vale, esa está Sí, cierra, cierra allí, por fin No sé por qué Ahí, ahí, ahí No estoy todavía aquí, perdón ¿Puede cerrar alguna persona en garaje? Aunque sea la de la izquierda de todo ¡Corre, compañero! Vale, gracias Haga un tweet de sordo Ah, eres tú, American, claro Por eso no me reconozco el nombre Vale, necesito una persona en escaleras, ¿vale? Doc, metete a seguir en escaleras Por rojas Rojas, rojas, cuidado Rojas, cuidado Doc, en escaleras Vete, vete, escaleras Dos, aquí, aquí Tú quédate aquí, ¿vale? Desde aquí mirad Tanto a zona de construcción Como abajo Pasaré la, pasaré la, caramelo Vale, uno vuelve a garaje Pasaré la uno, ¿no? Sí Está en el bridge Vamos a lanzar el aquí Oye, es que lo ha matado de abajo, me imagino, ¿no? De abajo, sí Vale, el principio estoy llestoso Vale, muerto uno de pasarela Vale, el principio aquí no puede bien pasar Qué mierda, tío ¿No de esa rampa? Eh... Atrás tuya estaba Tirado uno Tirado uno, vale El de construcción, ¿verdad? ¿Ese está vivo? ¿Ese pin 4? ¿Está vivo? Buena pregunta Ah, dice sí Sí, pero sí está vivo O sí está en jure Habitación Que claro El que me digan las... Ah, bueno Ha tirado, sí Sí, sí, sí Y si están tirados Porque sabía... Pues había una cámara, ¿no? Me imagino Claro, pero tampoco sé Porque he preguntado una cosa Pero si me ha respondido Es porque lo he escuchado en el directo Pero como hago tantas preguntas En plan, digo ¿Pero está herido? ¿O hay una persona? Y me dicen, sí, digo Pero sí, ¿a qué? Por eso, tío Eh... Vamos abajo, capilla Pues me da un poquito igual Un smoke Así me pongo modo escopetero ¿Cómo me han bajado los gráficos, gente? Cuando he empezado a disparar Y estaba hablando por el micro Al doc Me han bajado muchísimo Los... Los... El FPS, perdón Vale, vas a reforzar Y... ¿Trapillas? Amigos Muchos refuerzos Y mucha gente Y nadie tiene refuerza, ¿eh? Hmm... Es lo que os digo Que aquí la gente... Sí, sí Que somos cinco personas Y nada más que se han puesto Tres refuerzos Y he puesto yo uno Y Ari otro Tal, amigo Lo dicho No quiero aquí Suscriptores Gorrones, ¿eh? Yo aprendí algo de voz Capga no refuerza Eso es verdad Eso es otro compro Hay dos por lo menos ¿Has dicho esto? Si pasan Así lo sé Mira, camarazo Vale Va uno túnel, ¿vale? Mierda No sé Uno con nosotros Jessica Frost, ¿vale? Por túnel De cara Bueno Coño ¿Qué tal? Atrás en... En tierra Vale Vale, ¿está muerto? Sí, bueno Sí Vale Grate, mis chavales Grate Y era ahí Sí Se mató con un arán Sí Se ha matado con un arán ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo